¡Suscríbete al canal! 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 Y en nuestra última despedida en Madrid, que ya no vamos a subir nunca más en autobús juntos. Y además, seguro que de aquí van a salir grandes profesionales con una vocación clara. ¡Suscríbete al canal! Pero para eso queda el último esfuerzo. Tenemos que hacer los últimos exámenes y superar la PAO. Y seguro que lo vamos a conseguir todos juntos. Y yo quiero agradeceros que aunque haya llegado más tarde me habéis hecho sentir como en casa. Yo creo que solo nos queda estar agradecidos. Pues sí, porque hemos tenido muchísima suerte. Y por eso siempre llevaremos esta etapa de nuestra vida en nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!